Este video está patrocinado por Revista Imagin Hey manigas, ¿cómo están? ¿Qué tal niggas? Espero que se encuentre bien, demasiado bien Ahora tenemos una video reacción que se titula Este video está realizado por el canal de Gepchu Y pues a ver qué nos sorprende Vamos a darle ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video! Me parece impresionante No sé cuánto tiempo le llevará A hacer este tipo de videos a este A este cabrón Lo hace demasiado bien Ya he visto videos anteriores de este canal Y pues Está súper chido Gente, ¿cómo están? Espero que muy bien Tengo un gran invitado Como ya vieron en la descripción del video El chido Luisote comunica Hey, ¿qué onda perro? ¿Cómo están perros? ¿Dónde están perros? Quiero verlo saltando Me mame, amigos Luisote, no manchas No debes decir groserías Mis videos son para toda la familia Cabrón, ya la cagué, amigos Ya deja de decir groserías Amigos Oye, pero en serio Muchas gracias por venir Gracias por invitarme Memo, Meminsky, Memazo Oye, eso suena chido, ¿eh? Debería llamarte Memazo Memazo Aponte Dame, yo no soy un meme, hijo Memazo Aponte Pongan en los comentarios, amigos Pongan hashtag Memazo Aponte No, ¿cómo que Memazo Aponte, hijo? Jeje, amigas Luisote, ¿estás listo? Vamos a ver tu escena Se abre La voz casi igualita a este, güey Igual de Memo Aponte Porque hablar como Luisillo comunica Es chido No, y la verdad Las figuras de la cara, güey Cada, cada, no sé si Son como tipo fotografía Parecía como fotogramas Pero no, pero Wow, no sé cuánto tiempo Le costará hacer este tipo de videos Está muy épico Y pongan en los comentarios Hashtag Memazo Aponte Perra Ey, ey, quieto, quieto Mira para arriba Ay, no, te dejé como un panda Espera, yo puedo arreglarlo Ah, changos Ahora te dejé como el Joker Espera, yo lo arreglo Espera Y... Tarán Todo un cadáver Escucha, Miguel En este mundo Los recuerdos mueven todo Si te recuerdan muy bien Siempre ponen tu foto Te dejan cruzar el puente Y visitar a los vivos El día de los muertos ¿Nunca has cruzado? Nadie jamás pone mi foto Pero tú arreglarás eso Ah, chinga, este eres tú ¿Ah? Yo era el Ryan Gosling mexicano, ¿ah? Entonces, ¿tú me llevas con mi tátara abuelo Y yo pongo tu foto cuando regrese? Exacto, mi amigo Sí, gran idea Sí Nomás un pequeño pedillo De la Cruz no es tan fácil de contactar Y tengo que cruzar el puente ahora Esta noche ¿No tendrás otro familiar aquí cerca? ¿Alguien un poco más accesible? Eh, nope Nopiti, nopiti, nop Entendí esa referencia No seas tiroso, chamaco Tienes que tener más familia No, solo de la Cruz Si tú no me ayudas Lo busco yo mismo Bueno, tú ganas Espérate Te guiaré con tu tatara muerto Ok, entonces Tú vas a ser a Héctor Y yo a mi... Memazo aponte Miguel, ¿listo? Listo, perro Eh, amigos Oye, Memazo Como quieras Y estoy un poco nervioso, eh Luisote Tengo que hacerte una pregunta ¿Qué pasó? ¿Quieres gomitas? No, gracias Memazo Así estoy bien Ok, ok Te quería preguntar otra cosa ¿Sí? ¿Estás seguro que no quieres gomitas? Estoy seguro De verdad Gracias Bueno, está bien Está bien Oye, te iba a presentar Al ingeniero mágico Pero no está Desapareció mágicamente ¡Ah! Aquí está Ya apareció El mago se mamó otra vez Él es el ingeniero de audio El mago enmascarado Como viste Apareció mágicamente Wow La neta Sí sé, mamut Bueno La neta Está muy perro este video Bueno, vamos a empezar Venga Hey, hey Quieto, Timmy Digo, Miguel Puta, la cagué Te dejé como un pinche panda A la verga No, Luisote No manches, hijo No digas tantas groserías ¿Por qué no? Porque mis videos Son para toda la familia Voy a tener que censurar el video O con la risa de Mickey Mouse A la verga Amigos Luisote, no manches, hijo Uy, bueno Tendré que censurar Continuemos No, mam Ahora te dejé como el Joker Me lleva la ch... Luisote, ya Ya Deja de decir tantas groserías No, mam Creo que sí Mam Amigos Amigas Espera Yo lo arreglo Podemos ver aquí Que es un Luisote Del... Uf, de los... ¿Qué será? Hace cuatro años Cuando Luisito era Muy, muy grosero Porque ahorita Actualmente No dice tantas groserías Aunque sí menciona mucho Perro Perrón ¿Dónde están perros? Te voy a comer Perro Pero Igual me da mucha risa Porque El video anterior De Mema Ponte Que era del Escorpión Dorado Sabemos que el Escorpión Dorado Es un personaje Muy, muy grotesco Con muchas groserías Así su actitud Su personaje Y pues Todo el video fue censurado Casi Casi todo el video Y pues Me da mucha gracia Porque igual hace lo mismo Y... Pinche censure De Mickey Mouse Ah, pero Quiero preguntarles ¿Quieren gomitas? Espera Y... Taraz Todo un cadáver Con alto grado De epicidad Escucha Miguel En este mundo Los recuerdos Mueven todo Oye Luisote ¿A dónde vas a ir En tu siguiente viaje? Pues Fíjate que voy a ir A Pitufilandia Estoy muy emocionado ¿Eh? Wow Qué cool Eso está muy cool Gente Nadie jamás pone mi foto Pero tú arreglarás eso Oye Luisote Sí ¿Quieres gomitas? No, muchas gracias Oye, pero qué tal Si te lo pregunto Haciendo la voz de Fenias Oye ¿Quieres gomitas? No, que no quiero Muchas gracias Memo Es que ver Y en realidad En sus videos De Memo Sí insisten De que ¿Quieres gomitas? Porque supuestamente Hace que Con la voz Sea un poco más agradable Y... No sé No sé tanta mamada De doblaje Pero sí Insisten Que los dulces Son buenos Para la garganta Algo Y también me da mucha risa Porque Luisillo Hace tantas rimas En palabras Memín Memískin Memonti Memazo Meminskin Memazo Ya, continuemos con el doblaje Luisote no quiere gomitas, gente Bueno, tú ganas Espérate Te guiaré Con tu tatara muerto Hey Listo Ya acabaste Ahora sigo yo Y tú me vas a dirigir, ¿ok? Ja, ja Empecemos, perro Hola a todos Y bienvenidos A un nuevo video ¿Qué? Ja, ja ¿Qué? ¡Oh, me equivoqué! ¿Qué? Ja, ja Pero qué ver Tía Chenchis ¿Qué ver Le pusiste la sopa Que esto Mama a este tipo Haciendo estas cosas ¿Qué se fumara Este cabrón Para hacer este tipo De videos Tía Chenchis ¿Qué coño Le metes a su sopa Tía Chenchis? ¡Ay, pi! ¡Flipando! ¡Ay, me equivoqué, hijo! Ok, ok Ahora sí, ahí va ¿Nunca jamás has cruzado? No, 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 no Mejor otra vez Porque lo actuaste de la chi No te creas Memazo Lo hiciste bien Pero mejor di Algo diferente Algo diferente ¿Se, mamut? Ja, ja Achis ¿Este eres tú? ¿Nunca has comido Gomitas? Ja, ja Buena esa, perro Entonces ¿Tú me llevas Con mi tata al abuelo A comer gomitas Y yo llevo tu foto Cuando regrese? ¿Listo, Luisote? Ahora vamos a verlo, gente Hey, hey Quieto, Timmy Oh, no Te dejé como un panda, Timmy Digo, Miguel No, ma Ahora te dejé como el Joker Me lleva la ching Ja, ja, ja Espera, yo lo arreglo Espera Y... Tarán Todo un cadáver Con alto grado de epicidad Escucha, Miguel En este mundo Los recuerdos mueven todo Si te recuerdan muy bien Siempre ponen tu foto Y te dejan cruzar el puente Y visitar a los vivos El día de los muertos ¿Nunca has comido gomitas? Nadie jamás pone mi foto Pero tú arreglarás eso ¿Qué? ¿Este eras tú? Oh, estaba tan guapo Como el rey Palomo, eh Entonces tú me llevas Con mi tátara abuelo A comer gomitas Y yo pongo tu foto Cuando regrese Exacto, mi amigo Eso sí es chido ¡Qué gran idea! Nomás un pequeño pedillo De la cruz No es tan fácil de contactar Y tengo que cruzar el puente Esta noche ¿No tendrás otro familiar Aquí cerca? ¿Alguien un poco más Accesible? Oh, no Familiares no Solo a Rosti Sí, mamón No seas tiroso, chamaco Tienes que tener más familia No, solo a la cruz Si tú no me ayudas Ah, lo busco yo mismo Está bien, Timmy Tú ganas, Timmy Te guiaré con tu tátara muerto, Timmy Digo, Miguel Wow Oye, quedó muy bien, eh Quedó increíble Luisote, gracias por venir Espero que te hayas divertido Sí, estuvo muy chido Gente, cuídense mucho Denle like Compartan Suscríbanse Y, este Nos vemos en la siguiente Adiós, amigos Amigas Oye, pero antes de terminar Debo preguntarte algo ¿Qué pasó? ¿Quieres? ¡Goletas! La neta Un aplauso para este Super videazo Porque la neta Es super chido Este video Debería tener Muchas visitas Este épico video Porque en realidad Sé mamut Y no lo puedo creer Tiene muy pocas visitas Es para que tuviera Un chingo de visitas En serio Se los juro Este Suscríbanse a este canal Hepsu No, este Este men No me conoce a mí La verdad Este Pero me gustaría Como decía Apoyarlo, ¿no? Porque la verdad Valen oro Sus videos Y más que Con este video Y ojalá que Luisillo El pillo El rey palomo Este Reaccionara A este video Y como el video anterior Del Joker Cuando fue secuestrado El Luisote En la ciudad Gótica Y pues nada Gente Espero que también Les guste Este tipo de contenido Porque la verdad A mí me encanta Y lo disfruto Apreciarlo con ustedes Y mostrárselo también A todo el mundo Porque reaccionar A videos De Hepsu Es chido Y ya saben Gente Que le puedes dar Un like Y comentar Hashtag Memazoaponte Danigaponte Danigacomunica Y todo Ese tipo De cosas Perronas Bueno amigos Nos vemos En el siguiente video Bye bye Niggas 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 Niggas